Quien le conoce se habrá acostumbrado a verlo en esta misma situación, recorriendo calles y avenidas cueste lo que cueste, devorando kilómetros, porque así lo hace todos los días. Habrá pasado mediodía y llegará la tarde y este hombre seguirá en su rutina de caminar, caminar y caminar, pero todo tiene un lindo propósito, porque él no camina por hacerlo, sino por distribuir y comerciar el arte que tanto le cuesta. John, ¿cuánto puede recurrir usted en un día? ¿Cuánto camina? Uy, no te puedo precisar cuánto, pero sí es bastante. Bastantillo, ¿verdad? Bastante. La gente me lo ha comentado. ¿Sabe quién me envió con usted? Don Miguel Salguero, el historiador. Ah, qué bueno. Dice que él está asombrado a ver lo que usted camina y que es un hombre de buena voluntad y que no se queja por nada. Qué dicha, qué dicha, que lo ven así, de esa manera. Por eso yo quería venir a conocerlo. Dígame una cosa, ¿para qué es que camina tanto? Es que yo tengo que ver cómo vendo mis pinturas. Yo, por lo general, no se venden. Entonces, yo lo que hago son rifas de los trabajos que yo hago. Promocionarlos y rifarlos. Entonces, la idea es esa, tratar de vender los números. Y por eso es que se camina tanto, porque en medio de venderlos, este, este, se tiene que caminar mucho. Y no es fácil, ¿verdad? La gente no se apunta mucho con el arte, ¿verdad? Sí, no, la gente... La gente dice, qué bonito que está, pero no compra. Qué bonito que está, pero no se compra, no se logra vender. Por lo mismo, porque este país no está educado para el arte. Sin embargo, usted no deja de caminar y sale todos los días. Sí, sin embargo, yo salgo todos los días, a pesar de la situación, ¿verdad? Bueno, quiero ver los cuadros, primero que todo. Este, John, ¿me permite? Claro que sí. A ver, aquí andan varios. Esto es lo que usted anda promocionando. Hasta llenos de color y todo. Hasta bonitos. ¿Y dónde pinta usted generalmente? En la casa. ¿En tu casa? Sí, señor. ¿Puedo ir a ver otras obras que tenga ahí? Sí, claro que sí. Bueno, ahorita estoy pintando frutas y flores. Pero usted usa una técnica diferente, un papel diferente. Sí, estoy, estoy, estoy como innovando, estoy haciendo cosas nuevas. ¿Como terapia sirve esto? Sí, claro. Sí, claro, sí, sí se libera uno mucho. Claro que sí. Esto es lo que hace antes y después de caminar. Su dedicación y su esmero le han llevado incluso a exponer sus obras en lugares de prestigio en el país. Si lo topa algún día por las calles, no le niegue la ayuda. Lleve algo de su arte que bien vale la pena.